Polémica por declaración de Ernesto Samper por la posible muerte de Iván Márquez. Injusto tratamiento. El mensaje del expresidente causó rechazo en las redes sociales donde le lanzaron duras críticas. Dentro de las distintas reacciones que ha causado el anuncio de la muerte de Iván Márquez llama la atención la de algunos políticos. Llamó la atención el mensaje del expresidente liberal Ernesto Samper que escribió en su cuenta de Twitter, se confirme o no la muerte de Iván Márquez que hará para su historia el injusto tratamiento que le dieron con la perfidia que le montaron, el entrampamiento de Santris y el proceso de paz. Esto causó una serie de críticas en su cuenta donde se mostró el claro desacuerdo ante este comentario. Una de las que opinó fue la Iraima Vivas que escribió, ay pobrecito ese angelito que formó la segunda Marquetalia. No le gustó la paz que firmaron, ni siquiera porque los pusieron en el congreso gratis y les perdonaron todos sus crímenes. Quería seguir en su lucha armada y se encontró con otras bandas igualitas a la de él, bandas de narcotraficantes y secuestradores, de esas mismas guerrillas que hacen vida en Venezuela. En el mismo sentido se expresó Juan Carlos Aguirre, y punto de comparación con todo el dolor que ese personaje le generó a miles de colombianos. Cada día me sorprende más su posición defensora de guerrilleros y violadores de derechos humanos. Vaya a filosofar con Maduro. De manera sarcástica, Santiago Girardo también se refirió al tema. Ya mismo le pedimos al Papa Francisco que mete a Márquez en proceso de canonización. Es un mártir. El gobierno y el entrampamiento. En su momento, otros políticos pertenecientes al Gobierno Nacional también hablaron del entrampamiento ante lo sucedido a Iván Márquez. El primero de ellos fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, que el 2 de noviembre de 2022, al referirse ante los periodistas a uno de los pilares de su administración, La Paz Total, mencionó a Iván Márquez y dijo que fue una víctima de un entrampamiento para vincularlo con un tema de narcotráfico. Y en eso en el que cayó fue Jesús Santrich. Curiosamente, en abril de 2023, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el canciller Álvaro Leiva propuso crear una comisión que investigue un supuesto entrampamiento a la paz en Colombia, refiriéndose a lo que había dicho el presidente Petro. En ese mismo sentido, insistió la vicepresidenta ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que aseguró sobre Iván Márquez y Santrich, las FARC de una parte, con varios frentes que nunca se acogieron al proceso por las razones que sean, y las disidencias, personas que sí se acogieron pero que terminaron yéndose por los entrampamientos que todo el país sabe y que el mundo sabe. Es una realidad, así no lo queramos decir, indicó. Lo sucedido con Iván Márquez Vale recordar que después del proceso penal en contra de alias Jesús Santrich, por narcotráfico, Iván Márquez y otros integrantes de las FARC se apartaron del acuerdo final de paz y regresaron a las armas en las selvas de Colombia, y posteriormente se ubicaron en Venezuela, según las autoridades nacionales. Luego, como es sabido, Márquez fue blanco de un ataque armado en junio de 2022, mientras permanecía en un campamento ubicado en una zona rural en el vecino país, sufriendo múltiples heridas. Una esquina alojada en la cabeza fue lo que, de acuerdo con algunos reportes de inteligencia, complicó su estado de salud, por lo que habría sido trasladado a un centro médico de Caracas para ser atendido. Precisamente por estas heridas surgieron las noticias, aún no confirmadas por el Gobierno Nacional sobre la muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.